¡Enciendame! ¡Stop! No hemos pasado de rechupete. Bueno, es hora de irse. ¡Pero! ¡Uno! ¡Vamos! Creo que el cohete no funciona. Tranquilas, conozco a los mejores mecánicos. A ver, a ver. Hay un problema en el motor. Falta una pieza con forma de bola. Necesitamos una piedra redondita. ¿Os ayudaremos? Ojalá la encontremos pronto.